de Pereira que coge mucha carrera, tiene muy buen golpeo y gol de Pereira que pone por delante a los Red Devils, también Castro, ahí intentando meter en el lío, la ha tocado, a punto de pararla, pero para adentro, gol también de Chalanoglu, la saca, pero bueno, la cuestión es que no ha fallado, no ha fallado Chalanoglu a ver, Cessander, esto, sí que es un penalti imparable, con qué potencia, con fuerza, pegando muy bien a intentar parar, Borini, la saca Castro, la sacó Castro con la pierna el primer fallo quizás Borini, en esta guerra psicológica, porque siempre es una guerra psicológica va a golpear el chileno, gol, 3 de 3 el United que se acerca es hábil con los pies, a ver si la coloca pues la coloca muy bien, con mucha clase, con mucha clase, la pone arriba esa refería tremenda, pues a Erio, a ver cómo lanza los penales pues allá va McTominay Pepe Reina que para el penal y vuelve a igualar las cosas muy bien, Pepe Reina, como como intuye Suso, que le va a pegar con la izquierda y la saca el guardameta increíble esto por la calidad de Suso no está bien disparado el penal porque eso Pepe Reina, allá va el guardameta que quiere marcar se la quiere hacer a su compañero y Pepe se la saca a ver, Joel o Pepe Pepe, Joel Pepe, Joel, cómo está esta tanda Pepe, oh, qué clase fácil, eh, cabeza levantada dio muy bien qué lado iba a elegir el portero portugués lo toma a contragolpe y empata para el Milan pues eso allá va, pues ahí está Pepe Reina ahí por la izquierda ahora, eh por la izquierda, por abajo viene a parar este penal y ofrece el primer match ball eso al mil allá va Romagnoli al palo y esto sigue amigos continúa el tiro de Smolin para adentro muy bien muy bien determinado sabía exacto el guardameta Calabria oh, qué bien le pegó qué calidad qué calidad ahí con la rosca ahí Zebe veremos cómo se acerca el balón en la escuadra calidad calidad cómo abre bien el pie levanta este bueno Niko Kalinic para adentro seguimos, seguimos show must go on show must go on hemos vivido un excelente partido y ahí ahora tenemos vamos a ver mensá o reina mensá o reina mensá gol del United otra vez en las manos de Joel Pereira quizás tendrán que ir a chutar Mourinho y Gattuso con este tipo de acciones Musa que menos mal que no está acostumbrado menos mal que no está acostumbrado le pega Hamilton y la para reina demasiado demasiado impaciente impaciente reina le ha llegado muy ojo con Joel Mourinho la para el guardameta del Manchester United esto es tremendo increíble esto es increíble cuando uno marca al otro falla habrá que volver a empezar vamos a ver el disparo gol de Darmian 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 que es de los sin ninguna duda Antonelli gol seguimos 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 en esta tanda que va a dar la vuelta entera 7 cada uno más los 4 errores Pereira claro dice ahora voy a regalar con un pan en quita tranquilidad sangre fría dominio técnico para ajustar allá va Charanoglu donde la ha puesto Charanoglu en una final de Champions no sé si se atribuiría disparar de esta forma para ver los dos entradores disparar allá va Ander Herrera gol del Manchester United puede ser una de las tandas más largas de la historia va a tirar que sí ahí está para acabar esta interminable tanda después de un excelente partido Albert muy bien pues los que ya habían tirado en una ocasión ha sido divertido este partido de una interminable y bueno Gracias por ver el video.